Hola, buenas tardes. Soy el doctor Juan Carlos Sánchez, soy médico militar. Tengo especialidad en cirugía general y soy subespecialista en coloproctología. Actualmente trabajo en el medio privado en el Hospital San Angelín Chapultepec y en el Hospital Ángeles Lomas. Y me desempeño actualmente en la Asociación Mexicana de Cirugía General y en el Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología, donde soy secretario actualmente, así como en el Consejo Mexicano de Especialistas en Coloproctología, donde soy tesorero del medio. Un cirujano coloproctólogo o cirujano colorectal o de colon y recto es un especialista en cirugía general, es decir, cursó cuatro años de especialidad en cirugía general y dos años de subespecialización en coloproctología. ¿Qué hace un coloproctólogo? No solamente atiende la parte proctológica de patologías anorrectales, sino que además es un cirujano general que puede realizar procedimientos como cirugía de vesícula, apéndices, hernias, todo lo que es la cirugía general. Y además dentro de la rama de coloproctología hace muchísimos procedimientos como es tratamiento de problemas del piso pélvico, incontinencia fecal, incontinencia urinaria, problemas de prolapso de órganos pélvicos. Además tratamos cáncer de colon, particularmente de colon y recto, de una manera un tanto diferente a lo que hace el oncólogo, ya que nos dedicamos únicamente a tratar este cáncer y lo vemos desde un punto de vista más funcional, es decir, no cirugías tan radicales con a lo mejor efectos deleterios de la misma, sino preservando la función. Otra de las áreas que hacemos los coloproctólogos es el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, QC o Crohn, tanto inicial en el manejo médico como en el tratamiento quirúrgico. Y otra de las áreas en las que nos podemos desarrollar es el tratamiento de patologías benignas del colon como divertículos o algún tipo de colitis. Nada más me queda agradecer a líderes médicos su amable invitación e invitarlos. Próximamente tendremos el Colegio Mexicano de Coloproctología, tendremos nuestro Congreso que por las condiciones que hoy privan en nuestro planeta, tendrá que ser de vía virtual, para lo cual seguramente les haremos llegar más información al respecto y nos encantaría tenerlos en nuestro Congreso. Gracias, un saludo a todos. Gracias, un saludo a todos.